¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su compa Jari Franco, quiero mandar un saludo especial a mi compa Marco Tapia y al programa Dulce y Picante. No se pierdan la entrevista, por allá nos vemos pronto. Cuídense, Jari Franco. Bueno, ¿qué tal Jari Franco? Desde Guadalajara, Jalisco, México. Caballero, un gusto tenerlo aquí en el programa Dulce y Picante. Pues nada, platícanos, tenemos muchísimos temas en promoción en estos momentos. Háblanos un poquito de todo ello. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar por acá en la entrevista, muchísimas gracias por el tiempo. Y pues muy contento realmente con todo lo que está pasando, gracias a Dios, en mi carrera, en este sueño. Como acabas de mencionar, estamos de promoción con diferentes temas, en especial con Dile, que es mi más reciente sencillo, que está sonando con todo, tanto en México, Estados Unidos y Guatemala. México ya llevamos, si no me equivoco, ya alrededor de seis semanas en primer lugar a nivel nacional. Acá, bueno, en la Unión Americana ya empezó a sonar con todo, está sonando ya en más de 90 estaciones a nivel nacional. Y pues bueno, seguimos empujando, ¿no? En Guatemala también estamos en número dos. Entonces, ahí vamos, gracias a Dios. Y pues muy agradecido, obviamente, con todo el público por el apoyo. Así es. Bueno, por ahí también te vivimos en una gran fusión con todo el elenco juvenil de tu casa disquera Fonovisa. Los Mexilenias, platícanos cómo fue esa experiencia a través de las nuevas promesas de la música. Fue algo muy bonito. La verdad es que es algo que de alguna manera yo disfruté bastante. Es un proyecto muy interesante. Se llama Los Mexilenias. Hemos estado ya en un par de eventos juntos. Está conformado por amigos como Chayín Rubio, está Neto Bernal, está Jeru García, está Christian Jacobo. Y bueno, un servidor. Y estuvimos cantando en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Estuvimos también ahí en unos premios de mucho renombre acá en la Ciudad de México. Y pues bueno, la verdad es que contento, ¿no? Como te digo, de que realmente todos los proyectos, gracias a Dios, van por buen camino y están llamando la atención de mucha gente. Así es. Pero háblanos un poquito de ti. ¿De dónde te nació el gusto por la cantada? ¿Tenemos algún familiar que se dedique a la música? ¿O tocas algún instrumento? Háblanos un poquito de dónde nació esa espinita por quererte dedicar a la cantada. Toda la vida, toda la vida estuve esa espinita. La verdad, desde que yo tengo memoria, yo ya cantaba, ¿no? Las canciones hasta de programas de televisión, ¿no? Como las de cuando estábamos bien morrillos, pues canciones como las de Barney, las de Popeye, las de esto, las del otro. Entonces, desde ahí yo ya cantaba y mi mamá me lo dice, ¿no? Ahora, hoy en día me dice, es que sabíamos que eso era lo tuyo. Porque a pesar de que, bueno, a mí me metieron a jugar fútbol, yo empecé a jugar fútbol desde los tres años. Yo estuve acá en las Fuerzas Básicas de Chivas, que es el equipo de mis amores, acá en Guadalajara, Jalisco. Y, pues, bueno, yo estuve en las inferiores mucho tiempo, pero yo siempre supe que la música era parte de mi vida, ¿no? Empecé a escribir canciones a los ocho años. Entonces, pues siempre, siempre estuvo presente, la verdad. Y, bueno, a los ocho años, ¿qué podrías escribir? ¿Y qué te podrías inspirar si todavía... Sí. ...pues todavía no te puede vivir. Oye, te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería. La verdad es que la gente cuando escuchaba mis canciones de los ocho años se botaba de la risa. Porque, pues, yo estaba bien morro, yo tenía ocho años y yo ya hablaba del desamor. Imagínate, a una chava le compuse mi primera canción, todavía me acuerdo, y la canción era de desamor. Yo le decía, ¿por qué te fuiste? ¿Me dejaste? Y era una chava que a los ocho años, si no me equivoco, estás en la primaria. Y en la primaria yo estaba y la chava se fue a vivir a Los Cabos. Entonces, pues, me rompió el corazón, como quien dice, ¿no? Ese amor de primaria de... Ay, me prestó el sacapuntas, ya me enamoré y todo ese rollo. Entonces, la verdad es que fue algo muy chistoso porque yo llegaba a la casa, la cantaba y se la enseñaba a conocidos. Me decían, oye, chimorrillo, ¿qué haces? Estuve escribiendo ese tipo de cosas, ¿no? No, sí, porque, pues, imagínate tu edad. Y ahorita, actualmente, ¿qué te ha dejado de satisfactorio? En muchas de las canciones que estamos promocionando, hay algunos temas que han sido escritas por ti y que ahora las estás cantando, que tenemos en promocion, ¿como cuáles? Entonces, sí, hay muchas, hay muchas canciones que me ha tocado escribir a mí, Amigo con Derechos es una de ellas, Dile, que es mi más reciente sencillo, que es el que ya está sonando a nivel nacional en estos tres países, también es de un servidor. Algunas son colaboraciones, otras son yo solo, ¿no? Entonces, la verdad, bien agradecido con cada uno de los autores, con los cuales también me ha tocado compartir pluma, como decimos en este círculo. Compositores como Edén Muñoz, de Calibre 50, Joss Favela, Horacio Palencia, Julio de Reik, los chicos de Matiz. Bueno, y así me podría seguir. La verdad es que ha sido una gran bendición poder compartir con ellos y que de alguna manera me enseñen un poquito de todo lo que ellos ya saben, ¿no? Así es. ¿Cuál es como que ese artista como tu ejemplo a seguir? Que cuando eras pequeño lo escuchabas y decías, yo quiero ser algún día como ese artista, o era tu anhelo conocerlo en persona. Yo creo que, bueno, de la música ranchera, que es el género que hoy por hoy me toca defender y que gracias a Dios estoy defendiendo lo que más me gusta hacer, que es la música de mariachi, es sin duda alguna el señor Vicente Fernández, don Vicente Fernández. La verdad es que yo admiro mucho todo lo que hace. Creo que es un ícono, ¿no? Es un ícono de la música regional mexicana y creo que es un artista que ya pasó a la historia, que todo el mundo lo va a recordar y pase lo que pase, siempre va a estar en el corazón de muchísima gente. Así es, ¿has tenido la oportunidad de conocerlo en persona? Una ocasión, en una ocasión me tocó saludarlo en persona y pues bueno, ya te imaginarás, ¿no? Yo he vuelto loco, la verdad es que admiro muchísimo todo lo que hace, pero hay muchos artistas, ¿no? Con los cuales a mí me gustaría compartir diferentes cosas o que son como mis modelos a seguir. Otro artista que admiro muchísimo y que también es uno de mis modelos a seguir es Pepe, es Pepe. La verdad es que Pepe Aguilar es un artista muy grande, muy completo. Y otra cosa que admiro es que es una persona de familia, ¿no? Yo veo como siempre está con sus dos hijos ahí para todos lados. A mí me ha tocado ir a conciertos de él y es algo de admirarse, ¿no? Que realmente sigan tan unidos a pesar de todos los compromisos, viajes y demás que se tienen en este tipo de carreras. Así es, bueno, estamos hablando que ya estás pensando casarte y ya quieres tener familia todavía, ¿no? No, 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 no. No, 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 todavía no. Oye, no, todavía no, aguántame tantito, pero de todas maneras en un futuro sí, creo que es el sueño de muchísima gente el hecho de algún día poder formar una familia, poder casarte con la persona de la cual estés enamorado, esa persona que va a ser la dueña de tus quincenas, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues bueno, más adelante sí, pues obviamente ese tipo de cosas también uno dice qué fregón, ¿no? Que un artista tan grande, tan reconocido, siga siendo tan de familia, que realmente esté tan allegado con sus seres queridos. Así es. ¿Cuáles han sido, como toda profesión o toda carrera, requieren de un sacrificio? ¿Cuáles han sido los mayores sacrificios que tú has tenido que hacer para poder lograr tus sueños o tratando de buscar consolidar tu carrera? Hay muchos, hay muchos, hay muchos sacrificios que se han tenido que hacer. Yo creo que en cualquier carrera, ¿no? No solamente en esta de la música o en el medio. Creo que para lograr grandes cosas siempre, siempre va a haber sacrificios en cualquier cosa que tú te quieras dedicar. Empresario, lo que tú quieras. Si realmente la quieres lograr hacer en grande, como decimos por ahí, pues es de muchos sacrificios, es estar ahí picando piedras, es estar duro y dale, no quitar el dedo del renglón. Va a haber mucha gente que te quiera meter el pie, que te quiera poner piedritas, que te diga que no puedes, que esto no, que es imposible y demás. Pero depende de uno. Yo hoy por hoy lo he comprobado, ¿no? A lo mucho o poco que llevo de carrera, yo he comprobado que depende de uno mismo realmente lograr las cosas y seguir adelante con los sueños. ¿Qué te da la fuerza para poder evadir las críticas? Ya que como toda profesión, el éxito siempre va a ser, va a tener sus pros y sus contras. Va a ser aceptado por algunos y criticado por otros. ¿Cómo le haces tú para poder afrontar, ahora sí que, las comparaciones o las críticas, en este caso, ya que a través de las redes sociales, tú sabes que tenemos una ventana muy abierta, donde tenemos que aguantar a veces comentarios que no salen a lo mejor de nuestro agrado. ¿Cómo le haces tú para evadir eso? Mira, en un principio, la verdad, a mí me afectaba mucho todo eso. Yo sigo siendo de los güeyes que la verdad siempre me meto a ver todos los comentarios que me ponen en videos, de los comentarios que me ponen en las fotos, etcétera. Y de repente, sí, como a todo mundo, ¿no? Ahí hay el comentario negativo, en la comparación, esto que no, que mira, que lo haces mal acá y que esto no es lo tuyo, etcétera. Cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, yo trato de enfocarme en lo positivo. Hoy por hoy creo que he aprendido eso, que realmente nosotros nos debemos a la gente que está ahí con nosotros, que cree en nosotros, que día a día está apoyándonos, compartiendo nuestra música. Y ese es mi caso, ¿no? Yo trato de ver los comentarios positivos y decir, esta persona está diciendo que le gusta lo que hago, esta persona le llegó al corazón mi canción, mi letra, lo que estamos haciendo, la interpretación o cualquier cosa, vamos por buen camino, ¿no? Mientras siga llegando a corazones, creo que ese es el objetivo que nosotros tenemos, tanto como compositores, como cantantes, porque la música es algo que es un lenguaje universal. Entonces, mientras lleguemos a corazones de personas, significa que estamos haciendo las cosas bien. Así es. Bueno, ¿qué te ha dejado de lección la situación actual que estamos viviendo? ¿Cómo fue la cuarentena, estar encerrados, estar aislados, estar ahora sí que espantados por no saber qué va a pasar? Porque en un momento dado todos, yo creo que nos pasó por la cabeza, es, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a parar todo esto? ¿Qué te deja a ti de lección esta situación? Muchas cosas, muchas cosas. También creo que el hecho de estar más cerca de mi familia, de repente a uno le toca estar de viaje por meses en las giras y demás. Yo antes, de hecho, de empezar esto de la cuarentena, estaba de gira en la Unión Americana, estábamos por California, en el estado de California, estábamos con Manda los recoditos de gira y pues, de repente a uno no le toca, ¿no? ver a tu familia por muchos meses y no sé, o sea, no es que los olvides o no es que les dejes de tener cariño, sin embargo, pues, tienes tanta chamba, tantas cosas en la cabeza, tanta presión, tanto estrés, lo que sea, que a veces te olvidas de echar una llamadita, ¿no? al día y decir, hey, ¿cómo están? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Cuéntame y contarle también lo que te ha pasado a ti, creo que ese tipo de detallitos no se deben de perder nunca, yo siempre fui así, sin embargo, tengo que reconocer que ahora en esta última gira sí estaba perdiendo un poquito ese toque, ¿no? De todos los días echarle una llamadita a la mamá, al papá, saber cómo están, preguntarles qué han hecho, cómo les ha ido y pues creo que eso me deja esta cuarentena, ¿no? El hecho de realmente nunca, nunca perder esa unión con la familia. Claro que sí, bueno, el programa es dulce y picante, esta pregunta siempre se la hago de cajón a los primeros, cuando es primicia el artista entrevistado, ¿qué es lo más dulce y lo más picante de tu persona? Lo más dulce, lo más dulce yo creo que lo, lo, ¿cómo decirlo? Lo cursi que soy, la verdad soy bien cursi, o sea, y sobre todo en mis relaciones soy bien cursi, creo que eso es lo más dulce y lo más picante, pues yo creo, mira, es algo que acaba de pasar hace no tanto en un en vivo que hice, fíjate que se me ocurrió enseñarles poquito en mi cuarto, ahí a las fans en un en vivo que estaba haciendo y pues se me salió ahí y ahí estaban tirados unos chones rojos, entonces yo creo que lo más picante ahorita o lo que más se está hablando en cuanto a mis fans y todo, pues son mis chones rojos. Es cierto, como hablábamos hace un momento que a veces no cuidamos esos detallitos y por un descuidito así a lo mejor puede estar saliendo una cosa al lado, o sea, ¿te esperabas esa reacción de ese chón rojo ahí? No, la verdad que no, pero estaba yo haciendo un en vivo con una amiga, una gran amiga de acá de la Ciudad de México y me dice, a ver, enséñanos tu cuarto y yo enseño el mío, ¿no? Para que la gente conozca dónde estamos y todo el rollo y pues ahí voy yo bien confiado, ¿no? Dije, yo tengo todo limpio, no hay bronca. Vamos al cuarto, enseñé, estaba tendita la cama, estaba todo ahí bastante decente, entro al baño y yo me bañé antes de empezar el en vivo y dije, pues bueno, no me voy a bañar para salir, pero me pedía para verme decente en el en vivo, ¿no? Claro. Y pues chin, ahí estaban tirados los calzones rojos y sí fue algo que dije, híjole, ya qué, y como tenía que entrar con la cámara así volteando porque fue la regla que pusimos, pues ahí se vieron los calzones, pero bueno, creo que fue algo también que causó mucha, ¿cómo decirlo? Como mucha polémica entre mis fans porque empezaron a decir, rífalos, rífalos y hacer memes y esto y lo otro y pues bueno, ha sido el tema de conversación de toda la semana. Las redes sociales, ¿qué tan importante tú consideras esas plataformas para tu carrera? Lo son, lo son, realmente son algo muy, muy importante, mínimo para un servidor, la verdad es que me han ayudado bastante a que mi música llegue a muchos lugares, gracias a Dios, ahí de repente me llegan mensajes de muchos países, Colombia, Puerto Rico, El Salvador, Venezuela, de muchas, muchas partes que están escuchando mi música, Brasil, de hecho hay un club muy, muy activo en Brasil que tengo, gracias a Dios y eso me sorprende, ¿no? Porque son lugares que a veces ni siquiera hablan el español y escuchan mi música y es donde realmente te das cuenta pues que las redes sociales hoy en día juegan un papel muy importante en la carrera de cualquier artista me atrevería a decir. Así es, ¿cuáles son brevemente esas redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir en todas ellas como Harry Oficial, como Harry Franco, estamos haciendo muchas, muchas dinámicas por ahí, subiendo mucha música nueva, Amigo con Derechos es una canción que sacamos únicamente para redes sociales, para toda la gente que me sigue ahí como un detallito especial y es un tema muy bueno que de hecho pues es un tema ¿cómo decirlo? que habla tal cual, ¿no? como oye, tú me decías que era tu amigo y resultó que pues era tu amigo con Derechos, a mí no me vengas con que no hay nada. ¿Aplicas mucho eso en tu vida personal o solamente fue la canción? No, sí me pasó, sí me pasó una vez la verdad y no, o sea, no creas que yo lo apliqué sino a mí me lo aplicaron y fue doloroso para invitar a la gente que no lo haga, por favor. ¡Gracias!